... ...me he venido a uno de los lugares más empinados de Córdoba... ...tiene más de 30 escalones y una fuente en la que supuestamente... ...todo el mundo para, para refrescarse... ...aunque ya les digo yo, que lo que hace la mayoría... ...la gente es llegar hasta el final... ...y sentarse para disfrutar de esta estampa... ...estamos en la Cuesta del Bailío, en Córdoba... ...estamos en la parte más alta de la Cuesta del Bailío... ...¿por qué se llama así, que es el Bailío?... ...pues porque justo en la fachada que estaba dando a la Cuesta... ...vivía un Bailío, don Pedro Núñez de Herrera... ...¿qué era un Bailío?... ...pues era un comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén... ...fue Bailío de Lora, de Lora del Río, el pueblo de Sevilla... ...qué bueno, oye por cierto... ...ahora que estamos pasando por este azulejo... ...es uno de los más antiguos de Córdoba... ...efectivamente, dedicado a la Virgen de los Dolores... ...a Nuestra Señora de los Dolores, la Señora de Córdoba... ...y que se diseñó en 1924... ...¿qué relación tiene ese azulejo con Manolete, con el torero?... ...pues Manuel Rodríguez Sánchez Manolete... ...cada vez que venía a la Plaza Capuchino... ...subía por esta parte de la ciudad... ...se paraba y se santiguaba delante de su Virgen de los Dolores... ...porque es una de las mayores devociones de la ciudad... ...fíjate que por ejemplo cuando murió Julio Romero de Torres... ...sufere otro, se trajo a la Plaza Capuchino... ...a postrarlo delante de la Virgen de los Dolores... ...y también el de Manolete... ...efectivamente, Manolete también... ...de hecho regaló uno de sus capotes a la hermandad... ...que todavía lo custodia... ...este es uno de los rincones preferidos... ...de los cofrades de Córdoba, ¿no?... ...pues sí, porque bajar la Cuesta del Bailío... ...es una gesta cofrade maravillosa... ...que sólo algunas hermandades se atreven a hacer... ...hasta que la carrera oficial se trasladó a la catedral... ...y ya ninguna hermandad transita por aquí... ...estamos en uno de los laterales ahora... ...de esa Casa del Bailío, ¿no?... ...que era una de las tres caras... ...que tenía la inmensa casa principal... ...de los Bailíos... ...lo que pasa es que es una fachada... ...que está diseñada en estilo tardogótico... ...y nadie se pone muy bien de acuerdo... ...en qué época se construyó. Si miramos ahora hacia aquella parte de la Cuesta... ...a nuestro lado derecho veo cruces en la pared... ...¿qué es eso?... ...un Vía Crucis, aquí están marcadas... ...las 14 estaciones del Vía Crucis... ...que nos dirigen a una de las cunas... ...de la espiritualidad de Córdoba... ...la Plaza de Capuchinos... ...la Cruz, la muerte y la vida... ...con estas bugambillas, ¿no?... ...pues sí, dos bugambillas... ...una que cuelga del Hospital de San Jacinto... ...y otra de los Capuchinos... ...que le dan ese color tan característico a esta cuesta... ...porque este es el Convento Capuchino... ...efectivamente, aquí es donde tiene residencia... ...el Convento de Santo Ángel... ...dedicado a los padres franciscanos Capuchinos... ...¿de dónde viene eso de los Capuchinos, lo sabemos?... ...el Capuchino es una mezcla de espresso... ...y espuma de leche al vapor... ...pero no todos saben que el nombre de esta bebida... ...se remonta a los frailes Capuchinos... ...la Orden Capuchina... ...fue iniciada en Italia en el siglo XVI... ...y se dedicó a redescubrir los valores de pobreza... ...y simplicidad... ...que habían inspirado a San Francisco en el siglo XIII... ...los Capuchinos adoptaron una sencilla túnica... ...con capucha marrón... ...y un cinturón de cordón blanco como vestido... ...y supuestamente obtuvieron su nombre... ...de los niños locales... ...que los llamarían Capuchini... ...burlándose de sus largas capuchas puntiagudas... ...¿siempre ha estado así, la Cuesta del Bailío?... ...pues no, históricamente siempre era aterrizar... ...era una cuesta, que por eso se llama Cuesta... ...no fue hasta 1944... ...cuando el arquitecto Víctor Escribán Ucelay... ...diseñó estos 32 escalones... ...y la fuente neobarroca que tenemos a nuestra espalda... ...y al final de la cuesta, o al principio según se mire... ...había una puerta... ...pues sí, desde época islámica... ...rompieron ahí el trazado original de la muralla romana... ...para abrir un pequeño postigo... ...no es hasta época cristiana... ...cuando ese postigo empieza a ensancharse... ...en 1711 derriban un arco que había con un cristo... ...y el cristo lo meten en una ermitilla... ...pero ya en el siglo XIX la ermita está muy ruinosa... ...así que deciden demolirla... ...para dar toda la anchura que tenemos hoy... ...y desde entonces pues tenemos esta gran boca... ...de la Cuesta del Bailío... ...es curioso que veo ahí otro azulejo de otra dolorosa... ...pues sí, la Cuesta empieza y acaba con Sendo Azulejo... ...este está dedicado a la Virgen de la Esperanza... ...y se invita a quienes vengan a seguir... ...hasta la Plaza de Capuchinos... ...donde está el Cristo de los Faroles... ...efectivamente, que por eso decíamos... ...lo de las 14 estaciones del Viacruz... ...y es que esto es un lugar de devoción y de espiritualidad... ...muy histórico en nuestra ciudad... ...el Cristo de los Faroles es la joya de la corona ¿no?... ...quizá uno de los lugares más... ...famosos de Córdoba... ...sin duda, porque además es la única imagen devocional... ...en un espacio público que ha perdurado en la actualidad. Juan Francisco, estoy hablando con una de las personas... ...que más ha subido y bajado por esta cuesta... ...¿para qué usaban este camino? ...y íbamos al centro, a Capuchinos, a la misa... ...llevamos a regar las cosas al banco, a comprar... ...su padre tuvo la oportunidad de aprovechar ese flujo de gente... ...para poner una tienda... ...una tienda, correcto, correcto... ...teníamos una tienda de electrodomésticos, de muebles... ...mi madre vendía santos... ...o sea que... ...¿qué me dices?... ...si, si, si... ...o sea, una lavadora y al lado un San Juan... ...un San Juan o un San Pancracio... ...que está aquí al lado... ...podemos decir que este ha sido tu patio... ...particular en la infancia... ...sí, sí, sí... ...aquí jugábamos incluso a romanos... ...¿qué me dices?... ...y ese juego cómo es?... ...pues nada, hacíamos espaditas de madera... ...escudos de cartón... ...y nos creíamos... ...atilas y cosas así... ...hombre, el entorno contribuye, ¿eh?... ...con Francisco, ya para terminar... ...¿cómo resumiría... ...su infancia en esta calle, en esta cuesta?... ...uy, muy intensa... ...muy intensa y muy... ...yo me la recuerdo muy feliz... ...muy intensa... ...yere en el colegio a ganar...